Oh, 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 oh Tantas veces pensamos que no estabas Pero tú siempre has velado bien sin ti Madre mía, de tus manos me protejas Que me lleves por la vida junto a ti En tu luna que ilumina mi camino En tus ojos siempre busco la verdad Madre mía, de la vía de mi destino Tú no me dejes nunca, madre de vida Madre mía Oremos. Oh Dios, fuente y origen de toda luz, que ha mostrado hoy a Cristo, luz de las naciones, que ha mostrado hoy a Cristo, Simeón. Dígnate a santificar con tu bendición estos sirios y estas velas. Acepta a los deseos de tu pueblo, que llevándolos encendidos en las manos, seas reunido para cantar tus alabanzas y conceder a un caminar por la senda del bien para que podamos llegar a la luz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Acepta a los deseos de tu pueblo, que ha mostrado hoy a Cristo, sin parar, y ha curado tantas veces mi herida, con tan solo a mí me manda tu mirar. En mi noche yo te llamo y siempre viene, y al momento se me hace caridad, porque tú siempre me das lo que conviene, aunque a veces yo no lo pueda explicar. Si mi alma no tiene malditos ciegos, en el momento en el que me toca sufrir, en mi siempre ha dio calma y consuelo, me devuelve la alegría de vivir. ¡Gracias!